Continuamos, alumnos, en esta mañana del 25 de febrero, día sábado. Penny Lai, o Penny Lai, es el siguiente video, el número 4, ¿verdad?, de esta semana, de clase, de piano. También está precioso el tema, es del cuarteto de Liverpool, para todos ustedes con mucho cariño. ¡Listos! Esa anacruza, está en tono de sol mayor con fa sostenido en la armadura de la llave, sol mayor con fa sostenido, ¿ya sabemos? Es un ejercicio al que lo quiera hacer. ¿Es conveniente? Sí, si es conveniente, ¿es obligatorio? No, no es obligatorio. ¡Listo! Esto es anacruza, ¿verdad? Y comenzamos. Re, re, sol, la, es uno, dos, tres, si, la, sol, fa, sol, fa, mi, re, si, cinco, la, cuatro, sol, tres, ha sostenido dos, sol, tres, fa, sostenido dos, mi, uno, re por arriba, re, dos. Sigo. Mi, re, do, tres, dos, uno, silencio, re, uno, sol, dos, la, tres, si, cuatro, la, tres, sol, dos, fa, sostenido uno, sol, dos, abro, a re, uno, mi, dos, sol, cuatro, re, fa, fa de cuadro, es re, uno, fa, tres, está ligado, re, uno, abro, sol, dos, la, tres, la, tres, sol, dos, sol, dos, sol, dos, sol, dos, dos, dos. La, tres, resolución, re, uno, sol, dos, si, bemol, cuatro, tres tiempos dura, sol, dos, la, tres, si, bemol, cuatro, sol, dos, la, tres, silencio. El número uno dice, si, bemol, tres, sol, uno, la, dos, silencio, sol, uno, la, dos, barra de repetición, quiere decir que se repite desde el principio, ahí está el signo, se vuelve a repetir, ya dije la digitación, ahorita lo toco todo. Ya de repetición te vas al dos, que es la dos, uno, sol, dos, silencio, la, uno, si, bemol, dos, sigo. La, do, uno, tres, sol, si, uno, tres, si, bemol, fa, la, es de cuadro, el fa, sol, si, es sol, uno, si, tres, la, dos, cuatro, sol, si, no, tres, fa, la, uno, dos, sol, uno, sigo. La, fa, es uno, tres, cuatro tiempos dura, está ligado, silencio, la, do, tres, cinco, sol, si, dos, cuatro, el si, es bemol, fa, la, uno, tres, sol, si, dos, cuatro, la, do, tres, cinco, sol, si, dos, cuatro, el si, es bemol, fa, la, de cuadro, fa, uno, tres, y sol, dos. De una vez la siguiente hoja está muy fácil, es de primer año y todos estamos en primer año. Segunda hoja, re, fa, es el fa, de cuadro, entonces, así, con uno, tres, o uno, dos, está bien, borra, uno, dos, sigues con sol, tres, la, cuatro, si, bemol, tecla negra, con cinco, sigo, la, cuatro, fa, sostenido, dos, re, uno, re, uno, sol, dos, la, tres, si, natural, cuatro, la, tres, sol, dos, fa, sostenido, uno, sol, cuatro, fa, sostenido, tres, mi, dos, re, uno, mi, dos, mi, dos, re, uno, do por arriba, dos, silencio, re, uno, sol, abre, sa, sol, dos, la, tres, si, cuatro, la, tres, sol, dos, fa, sostenido, uno, sol, tres, abro, ¿verdad? Re, uno, re, uno, mi, dos, sol, cuatro, re, fa, re, uno, fa, de cuadro, tres, está ligado, re, uno, sol, dos, la, tres, luego, la, tres, sol, dos, sol, dos, sol, dos, sol, dos, sol, dos, la, tres, resolución, re, uno, sol, dos, si, bemol, con cuatro, sol, dos, la, tres, si, bemol, cuatro, sol, dos, la, tres, silencio, 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 La 1 si bemol 2 dice número 1 Repites al principio este signo, todo, todo Ya no haces el 1 porque es repetición Te sigues al 2, todo, 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 todo Como ya es repetición ya no haces el 1 Te vas al 2 y te sigues a coda Entonces tocas coda, completo, completo, completo Y te vas al principio nuevamente Todo, 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 todo Y te sigues ya sin repetir nada Todo con el número 2 y coda finalmente Bien, tus manos derechas esta semana La semana que viene enseñaré a la izquierda Listos, atención Todo tiene su letra en inglés Los que hablen inglés, les guste cantar Cántenlo, como vayan tocando Y si se puede despacio y se te facilita El que quiere escucharlo en YouTube, en YouTube El que no quiere escucharlo porque ya se lo sabe Adelante, el que no quiera, no lo haga Voluntario ¿Listos? Re, sol, la, si, la, sol Es solo, fa sostenido Re, sol, la, si, la Son dos por uno, cocheas Re, sol, la, si, la, sol, fa, sol, fa, mi, re, mi, re, ca Re, sol, la, la, si, la, sol, fa, sol, re, mi, sol, re, fa Re, sol, la, la, sol, 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 la, re, sol, si Sol, la, si, sola, silencio Si, sola, silencio Sol, la, repetición ¿Listos? Listos desde acá Ya no hago la anacruz Solo el segundo compás Si, la, sol, re, sol, la, si, la, no Si, yo creo que sí hay que repetir Porque está comenzado Entonces, aquí empieza Corrijo Hay que comenzar De repetición Re, sol, la, si, la, sol, fa, sol, fa, mi, re, mi, re, ca Re, sol, la, si, la, sol, fa, sol, de, no, sol, re, fa, de, fa, de, fa, de, cuatro Re, sol, la, la, sol, 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 su, la, Sol, si, si, bemol Sol, la, si, sola, silencio Hago dos Repetición La, sol, silencio La, si, bemol La, do, sol, si Del si, bemol Fa, la, naturale, sol, si Si, bemol La do, sol, si, el si es el bemol, fa, la y sol, o las en silencio seriaco. Así. Seguimos. Cuatro tiempos. Silencios. Ya había dicho las notas y la quitación. Sigo. La, sol, la, sol, fa, sol, re, mi, sol, la, fa. La, sol, la, sol, 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 la, sol, si. Sol, la, si, sol, la. Ese fue el humo. La, si. Me voy al principio. La, si, si, la, sol, fa, sol, fa. Mi, re, mi, re, do, mi, re, do. Re, sol, la, si, la, sol, fa, sol, re, mi, sol, re, fa. Re, sol, la, la, sol, 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 la, si. Sol, la, si, sol, la. Ya hice el uno. Me voy al dos. La, no, sol. La, si, do, si, la, si, do, si, la, sol, fa. Do, si, la, si, do, si, la, sol, fa. Sol, la, si. Todo esto lo vuelvo a hacer. Coda. La, fa, re, re, sol, la, si, la, sol, fa, sol, fa. Mi, re, mi, re, do, re, sol, la, si, la, sol, fa, sol, re, no, sol, re, fa. Re, sol, la, la, sol, 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 la, re, sol, si. Sol, la, si, sol, la. Me voy al dos. Ya hice el uno. Re, sol, la. Me voy abajo donde dice Coda. Aquí es la segunda vez. La, fa, re, si, do, re, do, si, do, re, do, si, do, sol. Cuatro tiempos, tres tiempos, silencio. Aquí. Re, do, si, do, re. Son acordes. Re, son. De dos notas. Silencio. Do, si, re, la, si. Cuatro tiempos más cuatro tiempos y un tiempo más por el calderón. Y ahí acaba. ¿Eh? Listos. Cualquier cosa, escúchenla mucho en la música original para que lo hagan exactamente lo más parecido. Pues un fuerte aplauso porque estamos todos estudiando muy bien, muy bonito, con mucho corazón, mucho entusiasmo, si se puede. Y con muchas felicidades. Acabado este video y continuamos. Acabado el calderón. ¡Gracias!